¿Cómo están? Seguimos conversando acerca de los atributos de Dios, aunque de una manera muy muy sencilla para darnos ganas de conocer más al Dios al cual llamamos Padre. ¿Lo vemos? La justicia de Dios. El libro de Romanos está lleno de pasajes que hablan de la justicia de Dios. Así como Dios es santo, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es justo. Y debemos pensar siempre eso. Y vivir buscando honrar su justicia viviendo una vida que sea justa. La justicia es necesaria porque dice Romanos capítulo 1, pensemos solamente en el tema de los gentiles. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por lo que de Dios les es manifiesto, Dios se lo manifestó. Las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entregrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Y sigue adelante el pasaje, hablando de la culpabilidad del hombre. El hombre tomó la decisión de no tener en cuenta a Dios. Ahora, ¿cómo es la justicia de Dios? Que surge de la ley de Dios. Dice Pablo en Romanos 3, 21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, tema del que hablamos antes, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿De qué nos podemos enorgullecer? Está excluida. Somos pecadores, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué sigue diciendo Pablo? Ahora ya en el capítulo 5, versículo 1 en adelante. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Porque Cristo cuando aún eramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno muriera por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. y Cristo cargó el pecado nuestro y fue hecho para nosotros justicia de Dios y redención de Dios. Gocémonos en este atributo de la justicia de Dios que nos ha sido imputado a cada uno de nosotros por la obra de Cristo.